En Colombia se empezará a proyectar una agenda de reapertura y reactivación de manera segura desde el mes de junio. Este es un anuncio que ha hecho el Ministerio de Salud del país entendiendo que se debe trabajar en el sentido de la reapertura. Llegó para quedarse y en la medida que varíen las cepas y nos hagan ineficaces las vacunas, nos va a tocar empezar a revacunarnos a lo largo de los siguientes años, si ese es el escenario que se nos da. Así, habló específicamente de varios sectores. En el caso de la educación, lo que se proyecta en este momento es que a partir del primero de junio toda la educación primaria, secundaria y jardines infantiles estará en alternancia siempre y cuando se cumpla con la meta de vacunar al cuerpo docente y administrativo. Nosotros vamos a tener vacunados el 30 de julio a todos los profesores de Colombia. No puede haber excusa para que no se abran los colegios presencialmente. También planteó el asunto laboral, en el que también se podrá ir regresando a la presencialidad en la medida en que se avance la vacunación. En este momento la gente tiene que ir a trabajar, pero hablando con muchos empresarios me dicen, nos dicen, mire, yo tengo un problema y es que yo le digo a mi gente voy a trabajar, pero primero que tiene que ir a trabajar, porque me dicen es que no, yo tengo tal comorbilidad, soy diabético, soy hipertenso, no puedo ir porque tengo tal situación. Entonces, también ya una vez vacunada esa población, la opción de presencialidad del trabajo tiene que estar completamente abierta. Asimismo, el ministro destacó que estas condiciones podrán darse en las ciudades con una ocupación de unidades de cuidado intensivo inferior al 85% y se irán modulando en la medida en que se culmine la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación. Cuando ya tengamos terminada la etapa 3, que será la tercera semana de junio, los estadios de Colombia, si hay por lo menos un 85% de disponibilidad de cuidado intensivo, podrían funcionar a un 50%. Y de ahí en adelante, en la medida que la ciudad avance en vacunación, podemos llegar al 100% antes de que termine diciembre. Hasta el momento, en las grandes ciudades del país, la prevalencia del virus está entre el 70 y el 98%, es decir, es desde el porcentaje de la población que ha estado en contacto con el virus. Por eso, en ese punto, la vacunación es un factor determinante en la protección de la ciudadanía. Y si en verdad se desea realizar una próxima reapertura económica y social, se deberá pensar en cumplir toda esta fase del Plan Nacional de Vacunación.